Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Skyrim. Estoy probando una nueva configuración de vídeo, espero que os guste, si no, solo grabaré unos 30 minutos con esto. Serán como dos capítulos, si no os gusta me lo dejáis saber en los comentarios y la cambiaré de configuración. Quería deciros una cosa antes de grabar esto, antes de empezar esto, porque lo estoy grabando justo después del capítulo de Star Wars y en teoría iba a grabar Minecraft, pero como dije en Twitter tuve graves problemas con mi mundo original, porque no sé por qué, no sé por qué no me dejaba ponerlo bien. Así que, mientras tanto, grabaré Skyrim y cuando lo solucione subiré algo de Minecraft, no os preocupéis. Vale, revisemos el plan de ir a ir por aquí. Vale, no tengo un problema con eso. Alón sí. Aquí está el agujero donde se cayó el elfo tonto. Preciosas son las vistas. Y hay un molino. Es precioso esa castilla. Wow. Que llanura más grande. No me lo esperaba. Inmenso. Inmenso. Bien, vamos a ver el molino. ¿Qué es eso? Eso tiene pinta de... No lo sé. Si fuera aquí... Iría a las torres, pero no quiero. Sí, justo tengo que ir a esa montaña que acabo de ver. Porque hay justo debajo esta ventana. Vale, de acuerdo. Entonces mi objetivo es esa montaña. Bien. Ningún problema con eso. Ah, un carruaje. Me han dicho que los carruajes estos llevan a cualquier ciudad instantáneamente. Pero no me interesa, la verdad. Porque me gusta explorar cosas y verlo con mis propios objetos. A ver si me pongo las pilas con Skyrim y un par de decenas de capítulos. Avanza un poco. Porque ahora me... Como dije en Twitter también, me contraté internet de 6 megas. A lo mejor se subiera un poco más rápido. Bueno, es que se subiera más rápido. El problema es que falta mínimo una semana para que... Para que activen ese internet. Maldición y obfuscación. Atrapado aquí. Atrapado. Mi madre. Mi pobre madre. Inmóvil. Descansando. Pero tan quieta. ¿Qué demonios está loco? ¿Problema? Ah, qué troll. El pobre Cicerón está atrapado. ¿No lo ves? Estaba transportando a mi queridísima y adorada madre. Bueno, a ella no. A su cadáver. Está bastante muerta. Llevo a mi madre a un nuevo hogar. Una nueva cripta. Pero va. La rueda del carro. La maldita rueda. Se rompió. ¿No lo ves? Un buen doblaje. Felicidades. Ah. Ah, sí. Claro que puedes ayudar. Ve a la granja. La granja del Orello. Está por aquí. Fuera del camino. Habla con Lorello. Tiene herramientas. Puede ayudarme. Pero no quiere. Se niega. Convence a Lorello de que me arregle la rueda. Hazlo. Y el pobre Cicerón. Te recompensará. Con dinerito. Si dices que eres pobre. ¿Cómo le vas a recompensar? Nah. Pero bueno. No creo que esté tan lejos. Si es esto. Voy a hacerlo. Convéncelo, ¿eh? Esto tiene pinta de una misión de... La subida de conversación. Veo algo ahí. En el radar. Pero bueno. Esto será la granja, supongo. Me pinta. Y está un poco cerrada, pero bueno. ¿Por qué me lo explicas si ya...? Ah, claro. Es que cambié de PC. Vale, vale. ¿Qué bueno soy? Espero que no lo tome como robo. Está durmiendo el pobre. ¿Curve? No. Por el amor de Mara, ¿y ahora qué? No tendrías que estar aquí. ¿El tipo ese, Cicerón? Dime algo que yo no sepa. El muy loco ya me lo ha pedido cinco veces. Se ve que mi respuesta no le satisface. Es que no nos puede dejar. ¿Por qué demonios? No te acerques más. De acuerdo. ¿Qué ha pasado? Te encontré. ¿Pero por qué me aplacáis de repente? Ah. 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 Tengo que cargar. Maldita sea. Ah. Me pueden dejar entrar en su casa, ¿vale? Pues... Esperaré hasta las... Tantas de la madrugada. Vamos, deslízate. Hasta las ocho creo que bastará. Bien. Por el amor de Mara, ¿y ahora qué? Lesto, Merecillo, ese realmente necesita tu ayuda con su carromato. ¿El tipo ese, Cicerón? Sí. Uf. Dime algo que yo no sepa. El muy loco ya me lo ha pedido cinco veces. Se ve que mi respuesta no le satisface. Es que no nos puede dejar en paz. ¿Y cuál es el problema? Seguro que te pagará. ¿Pagarme? ¿Te crees que se trata de dinero? Pero tú has visto al hombre. Está completamente loco. ¿Un bufón? ¿Aquí en Skyrim? Hace años que no ha habido un payaso por aquí. Y transporta una especie de caja enorme. Dice que es un ataúd que va a enterrar a su madre. Y un cuerno. Podría llevar cualquier cosa. Contrabando, armas, escuma... Ni en broma pienso meterme en nada de eso. Tienes razón. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Bueno, hay algo. Hay un guardia que patrulla la carretera por la que va ese bufón loco. Pasa con mucha frecuencia. Podrías informarle. Ya sabes, es decir que el bufón ha hecho algo ilegal. Así, al menos, me libraré de él. ¿Qué me dices? No quiero condenarle. Me cae bien. Pues muy bien. Como quieras. Pero te equivocas. Mira a ese loco. Seguro que es culpable de algo. Aunque no sé de qué. No quiero darle la rueta. Bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Quiero coger esa mariposa. Eres mía. Yo también. Esas nubes son cada vez más preciosas. Ah, el sol me ciega. Pobre madre. Lleva esperando aquí tanto tiempo. Ese granjero estúpido y sus estúpidas herramientas. ¿Por qué no nos ayuda? Ataud dice. Pobre madre. Lleva esperando aquí tanto tiempo. Ese granjero estúpido y sus estúpidas herramientas. ¿Por qué no nos ayuda? ¿Necesitas algo? Pero, ¿por qué te vas? Bueno, puedo hacer lo que más da. El primero guardo. Continúa. No te pares. ¿Ah, sí? Bien, suéltalo. ¿De qué se trata? Te estás deslizando, tío. ¿Qué pasa con él? Esto ha robado algo. Lo he visto. Ha atacado a un viajero en el camino. Todo suena muy poco convincente. ¿Qué? ¿Cómo se atreve ese granuja? Y en mis propias narices. Gracias por haberme informado, ciudadano. No te preocupes. Yo me encargo. Bueno, al menos he subido de elocuencia. Eso me sirve. Seré un capullo que ha condenado a alguien que a lo mejor no dice nada malo, pero... He subido de elocuencia. A ver qué le dice a este. ¡Pobre madre! Lleva esperando aquí tanto tiempo. ¿Qué ya lo has dicho, tío? ¡Ese granjero estúpido y sus estúpidas herramientas! ¿Por qué no nos ayuda? ¿Y el guardia va a hacer algo? ¡Eh tú, idiota! Se te acusa de crímenes contra las leyes de esta tierra. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Pero qué? ¿Yo? ¿Un criminal? ¡Ridículo! El pobre Cicerón se limita a estar aquí. A Cicerón le gusta el orden. ¡Oh! ¡Nunca quebrantaría la ley! Tienes pinta de haber perdido el juicio. ¿Y qué llevas en ese ataúd, eh? Unos días en un calabozo. Te ayudarán a soltar esa lengua mentirosa. ¡Maldito sea el orello! ¡Va a pagar cara esta traición! Su traje mola. Limítate a cerrar la boca y a no moverte de aquí. En cuanto llegue mi relevo, daremos un bonito paseo. Todos juntos. Hmm. Bueno. Supongo que otra opción sería robarle las cosas a este y dárselas. Pero bueno. Haz sitio para las nuevas plantas que quiero cultivar. Sin problema. ¿Cuánto espacio necesitas? Oh. Bastará con la mitad del campo. ¿La mitad del campo? ¿Qué atacó antes? ¿Qué vas a plantar que necesitará? ¿Y bien? ¿Lo has hecho? ¿Has informado del loco al guardia? Sí. Sabía que me dabas buenas vibraciones. Vibraciones. Toma. Uno septim para demostrarte mi agradecimiento. Y que ese bufóncete se pudra en una celda. ¿Qué le doy vibraciones a este? Me da miedo el tío. A ver, ¿me ha dado una bolsa o qué? Bueno, tengo 2.600 de oro. Creo que valía como 20.000 o 40.000 la casa. Ese es mi objetivo. Al fin y al cabo la casa. Voy a seguir yendo hacia mi destino. Pulse R para recargar mi arma. ¿Por qué soy tan listo? A propósito, podría venderle a la elfa algo. A lo mejor. Estoy haciendo un camino muy corto. Voy a ir volviendo. Tú. Necesitarás algo para hablar con mi marido. Van tu olor y yo. O olor y yo a secas. En tu caso lo mismo da. ¿Serás? Elfa. Me han dicho que se puede asignar estas cosas a una tecla. Si alguien me... Me aconseja como exactamente, se lo agradecería. Porque sería bastante fácil pulsar 1, 2, 3 y sacar. A ver más. Pero no sé cómo. Porque soy tonto. Los lobos. Ven de aquí. El G peta. Toma. Ah, piel de lobo. Y piel de lobo. Me queda un kilo para llevar. Genial. Simplemente G. Genial. A guardar. Creo que eso es de gigantes, ¿verdad? Sí. Gigantes con sus mamuts. Ah, nieve. Qué bonito. Y eso es una roca. Tengo el símbolo de un bosque aquí. Una roca. Una pintura. Está nevando. Qué bonito. Me gustaría verlo en 3D. Creo que me parece activar el 3D. Lo que me faltaba. Oh, es una araña congeladora. Creo que tengo un regadito para ti. Que sí, que te equipes las llamas en ambas manos. Toma. Muere. ¿Qué? ¿Cómo? Ni siquiera me he fijado en mi vida. ¿De dos golpes me ha matado esa cosa? ¿Cómo? 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 No.